Y hola amigos como estan espero que esten muy bien y estamos aqui en un nuevo video y por fin por fin por fin estamos en un nuevo video pues ya hace tiempo que no habia subido videos pero bueno aqui estamos otra vez Estoy editando este video con mi celular entonces espero que sea buena la edicion y tambien espero que se vea bien la camara porque la camara es del celular Y bueno espero que les viste este dibujo ya esta empezado pero pues es para avisarles solamente asi que aqui en la caja de comentarios digan que personaje de anime quieren que dibuje para el siguiente video estare subiendo un video por semana Chao chao Baby Baby 君がその人だったりするのかな きっちゃ みんな大事なこと少しずつ忘れてくから 君との思い出は少しだけでもたくさせてよ 揃うはずないパズル 隠してた 最後のかけら 記憶がきまる音 聞きたいから 君に差し出そう もう一 katBS core 好 コンナニモ 大切な思いも 時の砂が覚い隠した 曖昧にしてしまう Pero un rey de la palabra Chibuda Bueno chicos, supongo que ya llegaron a esta parte del video Porque no dura mucho Entonces solamente quería recordarles Que si les gusta el video Un buen like no les cuesta nada Y ya saben, aquí en la caja de comentarios Digan su personaje favorito de anime Para que yo lo dibuje Y nos vemos hasta el siguiente video Usted chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!